Pa-ra-pan-pan, para-pan-pan Pa-ra-pan-pan, para-pan-pan, para-pan-pan Para-pan-pan, para-pan-pan Mi novia, tiendo a estar mejor En esta pausa el sol calienta mi pullover y mi espalda Y tiendo a estar mejor En la soledad estándar de un cuarto de hotel Pienso en mi novia y tiendo a estar mejor Mi novia es como la mala Mi novia es como la mala Mi novia es como la mala